Antonio David Flores ha roto su silencio en las redes sociales, y en España Diario Televisión os contamos todo lo que había dicho. En un primer momento dijo que no hablaría de Marta Riesco, pero después soltó algunas píldoras que no le han sentado bien a la periodista. Marta cree que ha cruzado todos los límites, y piensa que se ha reído de la ruptura, por eso ha lanzado una clara advertencia. Antonio David Flores ha descubierto que su ex ha escrito un mensaje en Instagram, no te preocupes, que ya me reiré yo. Esta frase iba acompañada de una foto del anillo que le regaló Flores cuando empezaron a salir, lo que demuestra que el tema es serio. El antiguo colaborador de Sálvame fue el primero en confirmar que la separación no tenía retorno. Antonio David ha dado un paso más, ha dejado de seguir a la reportera en las redes, y ha borrado las fotos que tenían juntos. Es una decisión importante, pues Marta no ha tardado en darse cuenta y ha contraatacado como mejor sabe. Le ha mandado un mensaje a Bizarrap para intentar que grabe una canción con ella, y destapar lo que hay detrás de la ruptura. Flores sabe que ha cometido un error, está provocando demasiado y su ex no va a quedarse callada, no es como Olga Moreno. De momento guarda silencio, pero lanza pequeños ataques que no dejan indiferente a nadie. Marta Riesco ha hecho lo mismo que Antonio David, y también le ha dejado de seguir en Instagram, no sin antes borrarás todos sus recuerdos. Antonio David no sabía que su ex novia se fuera a molestar tanto, de hecho él ha intentado mantener la calma. Ha estado un tiempo sin publicar vídeos en su canal de YouTube, y cuando ha retomado esta actividad ha sido cauto. ¿Voy a hablar de Marta? No lo sé, depende de si me encuentro con ganas, y si no te vas a otro canal. Flores empezó firme, pero no pudo ocultar que estaba molesto porque no quería que la periodista confirmarse la ruptura. Recordemos que fue ella la que usó sus redes para anunciar que ya no estaba con el ex marido de Rocío. Le echó la culpa a Rocío Flores, y aseguró que la influencer no ha descansado hasta que ha conseguido separarles. El youtuber está tan enfadado que durante un tiempo no quiere saber nada de riesgo, por eso le ha dejado de seguir en Instagram. Las pruebas hablan por sí solas, si hubieran acabado bien no habrían borrado las publicaciones que tenían juntos. Nuestra bloguera Marina Esnal ya aseguró que había habido una fuerte discusión entre la expareja. De momento se conocen pocos detalles, pero tiempo al tiempo. En España Diario Televisión llevamos mucho tiempo siguiendo la historia y seremos los primeros en informaros.